¿Qué es el canal 15 de la Universidad de Costa Rica? Estamos desde el canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Tengo el gusto de conversar hoy con un hombre referente del entretenimiento, Don Norval Calvo, periodista, administrador de empresas, pero también el director de Pelando el Ojo. Si lo quieren apreciar casualmente, en el 93.5 de 5 a 7 de la noche, está siempre. Gracias por estar con nosotros acá en la Universidad, Don Norval. Un placer, Don Marlon. ¿Cómo va todo? Encantado, encantado. Mucho gusto, ¿verdad? Estar aquí con ustedes. Es la primera vez que vengo a este canal de la UCR, así que gracias de verdad por la invitación. Súper contento de tenerlo. Vea, una de las cosas más importantes, ¿quién es Norval Calvo, ese que está detrás de Pelando el Ojo? Y debo hacer una mención casualmente a quien fuese su amigo entrañable, Froylan Bolaños, que fueron parte de quienes crearon este proyecto. Mira, Norval Calvo es una persona que, yo diría que soy una persona muy trabajadora, muy pulseadora, muy emprendedora. Y de ahí justamente que empecé muy joven en esto, ¿verdad? Ya desde muy carajillo yo ya tenía el gusto de que iba a ser humorista y que quería ser periodista. Y me lo tracé desde el inicio. Y colegiado además. Colegiado, exactamente. Estaba en el colegio. Yo estaba en el colegio Liceo San José I. Y después estuve también en el técnico Don Bosco. Pero digo además periodista colegiado. Ah, periodista colegiado. Ah, bueno, ya te entendí, sí, correcto. Don Norval, ¿por qué el nombre Pelando el Ojo? Pelando el Ojo es porque es un término muy popular. De hecho yo le quería poner Pel el Ojo. Pero sonaba como muy agresivo. Pel el Ojo, Pel el Ojo. Entonces una persona nos recomendó, el dueño de la emisora de ese entonces, y le dijo, ¿por qué no le pones Pelando el Ojo? Suena más suave, suena más tranquilo. Entonces le tiene razón. Es mejor Pelando el Ojo que Pele el Ojo. Vea que curioso. Siempre nos encontramos en el caso específico de una sociedad que hace críticas sobre el entretenimiento. Y dicen, los medios de comunicación privilegian los deportes y casualmente lo que es muchas veces sensacionalista. ¿Cómo usted desde el humor ha venido a causar un espacio de atracción muy importante? Inclusive los políticos en ocasiones prefieren ir a su programa que ir a una entrevista formal. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Yo diría que el humor ha cambiado radicalmente. Explíquemelo como lo explicaría Ignacio Santos. Ah, bueno. En su dosis de Norval. ¿Qué tal, señor Don Marlon? ¿Qué tal, amigos de la UCR? El humor ha cambiado radicalmente. Yo diría que hace 31 años que empezó Norval, el humor era completamente diferente. Se ha ido profesionalizando y de ahí justamente la lucha que ha hecho este señor Norval, o sea yo, de ir tratando de alguna forma de que el humor se vaya profesionalizando, pero haciéndolo con dignidad. Que no solamente se profesionalice desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de credibilidad. ¿Hay alguien que se le haya negado? ¿De qué? ¿En qué sentido? De ir a la entrevista. Sí. Inés Sánchez no quiso ir. Doña Inés Sánchez no quiso ir. ¿Qué otras personas no han querido ir? Curioso. Sí, no sé por qué. La señora de los memes. ¿Es el caldo de cultivo el rating que usted tiene para esos políticos que ven como tal vez una forma exponencial de algún modo llegar a las audiencias? Don Norval. Yo diría que Pelando el Ojo se ha ganado una credibilidad. Ahora, justamente en noviembre, cumplo 18 años de tener Pelando el Ojo. Y no ha sido nada fácil, como usted sabe, que está en los medios. Ya le van a dar la cédula. Exactamente. Ya sacamos la cédula ahora en noviembre. Entonces, esa credibilidad que nos hemos ganado, pues obviamente los políticos, los deportistas, la gente de la radio, la televisión, les gusta tenerlo. Y es una gran vitrina, es una gran herramienta para que ellos se puedan mostrar ante el público que tenemos un gran rating de 5 de la tarde a 7 de la noche, en horas pico de los carros, ¿verdad? En Radio Monumental, que es una emisora muy prestigiosa. Claro, por supuesto, y con una gran audiencia. Exactamente. Entonces, yo diría que es eso. ¿Cómo en momentos determinados ese rating le puede jugar a algún juego? ¿Ha sentido que le pase? Ah, sí. Nos ha pasado muchos chascos a nivel de algunos temas muy polémicos, donde sabemos que tenemos una gran responsabilidad, una gran audiencia, y algunos temas que no son tan digeribles por el público, en algunas ocasiones nos han pasado a la factura. Voy a dar un salto. ¿Quién fue Parmenio Medina para usted? Parmenio Medina fue mi mentor, fue mi maestro de la radio, gran productor, guionista, director. Era un hombre sumamente trabajador y de ahí justamente donde fue mi gran escuela, Parmenio Medina, de la patada. Estuve 10 años con la patada. 10 años, 10 años en la patada, sí. ¿Mataron a Parmenio? Sí, claro. Sin duda alguna. ¿Todos los culpables pagaron cuentas? Yo creo que mucha gente se quedó afuera. Mucha gente se quedó afuera, pero no se pudo comprobar. ¿Con los años cómo va aquel hecho? ¿Cómo qué, perdón? ¿Con los años cómo va el hecho? Bueno, quedó de alguna forma impune a medias, porque unas partes sí fueron juzgadas y condenadas, pero otras quedaron, como te dije anteriormente, ahí en el limbo. Al silenciar a Parmenio, silenciaron de algún modo un proyecto que decía cosas que no la veo o no la encuentro en ese ecosistema periodístico de investigación. Sin duda alguna. Yo no he visto, después de estar 10 años en la patada, de tener 18 años después de Pelando Rojo, porque cuando termina la patada empiezo con Pelando Rojo, que haya un programa de radio, después de la patada, con el perfil que tenía ese programa, que haya continuado, digamos, su camino, ¿verdad? De denuncia social, de periodismo investigativo, como decía Parmenio. A él le llegaban denuncias de todo lado. Y sin temor a nada, él las tiraba. No hay, en ese momento, un programa de ese tipo. Y lo mantenía la credibilidad con la gente. Y se ganaba la credibilidad de la gente. Es una persona muy querida y, sobre todo, muy respetado por el sistema político de este país. Norval, ¿y cómo usted dice, me lanzo al agua y hago Pelando Rojo? Porque una cosa es ser parte de y otra cosa es dirigir y mostrar algo que se ha consolidado ya en 18 años. ¿Ya el niño puede ir solito al cine? Mira, había que hacerlo. Primero, porque yo estuve 10 años en la patada. Era mi trabajo, era lo que yo vivía. Y al matar a Parmenio, yo dije, oye, ¿qué hago? Ya me quedé sin trabajo. Eso es desde el punto de vista económico. Y por otro lado, ¿qué hago? Porque esto es lo que a mí me encanta. Esta es mi pasión. Yo desde que estaba en el colegio, por eso te decía. Esta es mi pasión desde que yo estaba en el colegio imitando a los profesores, imitando a los políticos de ese momento. Y yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Entonces, yo quiero ponerme un programa que sea similar a la patada, pero que no tenga denuncia social. Tan así, tan periodismo investigativo. Yo quiero que sea más digerible, más humorístico para la gente. Entonces, de ahí es donde viene la noticia con humor. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. A mí no me gusta meterme mucho en temas muy así, investigar, ese tipo de cosas. Se lo dejo a noticieros, se lo dejo a Noticias Repetela, a Telenoticias. Ese tipo de investigaciones periodísticas. Ustedes aquí, en el periódico también de la universidad, aquí en el canal. Ese tipo de humor yo quería hacerlo un poco más digerible. Tenemos un proyecto muy interesante que se llama Minuto 15, que casualmente hace eso en el periodismo investigativo. Quisiera que le voy a dar algo que nunca me permito hacer. Quiero que me envíe ahora a corte con el personaje más sexy que usted tenga. ¿Con el personaje más sexy? Bueno, muchas gracias por decirme sexy, Marlon. Usted sabe, yo muchos años metido en la política. La gente me quiere. Y ahorita que usted me está diciendo que vamos a ir a una pausa, me decís, que la mande yo. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Regresamos aquí al canal 15 de la Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. Y tengo el gusto de conversar con Norval Calvo, el director casualmente de Pelando el Ojo. En estos tiempos es difícil encontrar talento, honestamente. A usted, Henry Loría, lo descubrió casualmente allá cuando usted logró, con casualmente un amigo del Colegio de Los Ángeles, ganar la Dulce Vida, allá en el Cine Rex. Sí, cierto. Que casualmente luego retomó usted ese proyecto recientemente y también lo hizo exitoso. Cuénteme, ¿cómo hace usted para encontrar en esa juventud un colágeno rebosante que nos dé la posibilidad de entretenernos? Vieras que yo soy de la teoría, o de la filosofía en este caso, de que uno tiene que darle oportunidad a las personas. ¿Qué hubiera pasado? Yo me he hecho esta pregunta siempre. ¿Qué hubiera pasado si Parmenio Medina no me da a mí la oportunidad de foguearme y de dar mis primeras armas en la radio en la patada? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido la posibilidad de participar en el programa de televisión de La Dulce Vida desde ese entonces? Con 20 años que venía yo. De no hubiera hecho lo que he hecho durante todos estos años. Yo tengo 48 años. Toda mi vida, desde los 18 años en adelante, he estado en esto metido del humor. Claro, obviamente me preparé, estudié periodismo, estudié mis primeras y todo, porque me parece que es un complemento muy importante. Pero entonces, si yo tuve esa oportunidad, ¿por qué yo me voy a cerrar la posibilidad de ofrecerle esa herramienta a las demás personas que yo siento y veo y palpo de que tienen talento? Que los critiquen al inicio. A todos los criticaron. A mí me despellejaron también en algún momento. A los que meto yo también como parte del lenco de pelando el ojo también, cuando entran. Todos son iguales, pero ahí conforme van pasando los años, obviamente se va depurando y se va siendo más exitoso. ¿Cómo pulir y sobre todo evitar que en algunos casos el humor lleve al irrespeto de los derechos humanos? Es que antes era algo que podía ser cotidiano en los 80s, pero esta sociedad ya no lo permite. Políticamente es complicado. Cuéntame cómo se pulen esos nuevos cuadros, y debo rescatar a una gran cantidad de jóvenes que usted tiene en este momento. ¿Y cómo se hace posible casualmente eso mediante un mecanismo que sea respetuoso de la persona que tienes de frente? Sí, especialmente, no solamente Marlon, la persona que tenga de frente, sino la persona que yo vaya a imitar. Que es lo más jodido, ¿verdad? Porque hacer una imitación de una persona, y ponerlo a decir un montón de tonteras, que nunca ha dicho, o que piensa diferente. La psicología del personaje es muy importante, es yo estudiar, amarlo, cómo sos vos, no solamente la voz que haces, sino cómo pensás, cómo actuás, qué decís. Entonces, esa es la parte más difícil de una imitación. Y traspasarla ya al imitado, es ahí donde vamos a, es una barrera muy, muy, muy peligrosa. ¿Y en los chistes? Porque los chistes, por ejemplo, si vamos casualmente al ejemplo puntual de la Dulce Vida, inclusive este Dulce Vida Reloaded, digamos, nos podemos encontrar que los chistes ahora hay que blindarlos. Completamente. El humor ha cambiado, como te dije anteriormente. Antes era un humor muy, muy corriente, muy vulgar, de alguna forma. Sí. Y ahora por la misma exigencia. Es más complicado. Ah, sí. Hacer un humor es muy difícil, es más complicado. La gente es más sensible, más delicada. Y entonces, por cualquier cosita, se te pueden friquear. Siempre hay alguien que se aprende normal. ¿Cuál es la fórmula adecuada? De que, tener bien claro que no le vas a quedar bien a todo mundo. Si usted pone a pensar, amarlo, mire, no voy a hacer esto porque no le va a gustar a todo mundo. O voy a blasfimar a una persona y no vas a terminar diciéndolo. Pero, ¿hay alguna persona de las que imita que no esté conforme? Sí, claro. Hay gente que se ha enojado conmigo porque los he imitado. Que termina el programa a las 5 y yo empiezo, a las 7, yo empiezo a recibir llamadas. Oscar Arias, Laura Chinchilla, se me ha enojado o resentido Ignacio Santos en algún momento. Amelia Rueda. Es un montón de personajes que se enojan. Y Amelia está en su casa. Fíjate vos. Fíjate vos, mijo, sí. Pero bueno, normal me hace de alguna forma muy respetuoso también. Así que, en nuestra tos, la tuya y la mía, la de tu madre y la de toda tu descendencia, Marlon, estamos ahí recibiendo todas las llamadas de toda la gente también. Tal vez algún día le podrías responder a esos políticos que le dan duro a esa señora. Exactamente, exactamente. Bueno, ella, que lo haga ella, ¿verdad? ¿Alguna vez una primicia le ha jugado un fake news? No, mira, es que no, porque como te dije anteriormente, nuestro programa es más humor, con noticia a la vez. Claro. Pero no me desvera la primicia. Muy bien. Porque más bien prefiero que ya se haya quemado en otros medios y yo poner el condimento humorístico, que esos medios no van a saber cómo ponerlo. Norval, hay días en los que uno no está para reír. Uf, montones. ¿Cómo se hace? Es que pareciera que usted no tiene derecho a estar triste. Esa es la gran torta y lo que la gente a veces no entiende, ¿verdad? Que somos seres humanos como cualquier otro. Yo lo he visto en el Canal 2 y, a ver, al menos en las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de encontrármelo, no le veo esa capacidad para mostrarse triste. ¿Está ya usted reseteado para apenas entrar a Monumental cambiar de modo? Yo entro a Monumental o entro a aquel canal de ustedes de la UCR, a esta entrevista, Marlón, y yo deje todos mis problemas ahí afuera. Aquí yo vengo a otra cosa. Vengo a conversar con vos, vengo a divertir a la gente, si de alguna forma sale algo vacilón, y a mí se me olvidaron todos los problemas. De igual forma lo hago en mis trabajos, en la radio, en la televisión, y el ser humano que es normal calvo lo guardo para otra cosa, digamos. Pero uno tiene que andar siempre alegre, feliz, saludando a la gente en la calle, por más problemas que tengas, ellos no son culpables de que vos tengas problemas. Es una virtud de los humoristas. ¿Es una virtud ser humorista? No, si es una virtud de los humoristas, verdaderamente poder dejar en la puerta sus broncas. Pues yo diría que no todo el mundo lo ha logrado. Hemos tenido casos de gente humorista muy famosos que se terminan suicidando o matando, porque no sé qué fue lo que pasó ahí, si no pudieron dividir eso de alguna forma, o no pudieron controlarlo, o qué. Pero yo creo que sí es una particularidad. ¿Qué no haría Norval Calvo jamás? ¿Qué no haría Norval Calvo jamás? Desde Pelando Rojo. Perder mis principios éticos. Siempre aprendí de parte de mis padres ser una persona transparente, humilde, trabajadora y honesta. Eso no se puede perder. Menos en el periodismo. Dicen que hay ocasiones en las que, sobre todo en los primeros años, hay una fama que llega a la cabeza y que lo desvirtúa. ¿Le pasó alguna vez? Vienes que me pasó a los 18 años. Cuando empecé, cuando gané la dulce vida, teniendo yo 19 años por ahí, ahí te cambia el mundo, vos te sentí la mamá de Tarzán, ¿verdad? Pero ya después, la madurez de los años te va dando diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Somos igual que todo mundo. Aquí yo soy como cualquier otra persona. Y entonces te llevas golpes duros que te llegan a aterrizar, ¿verdad? Y ahora, bueno, ya todo eso me resbala en el sentido, ¿verdad? Quiero irme a corte ahora con su personaje más con sentido. Es que a mí el que más me gusta hacer es, que vacilan, porque es un personaje medio serio. La imitación que a mí más me gusta hacer es la de Miguel Ángel Rodríguez. Un economista muy connotado. Claro. Catedrático aquí, ¿verdad? Catedrático aquí. Muchas gracias por invitarme, señor Barlón. Hagamos una cosa. Yo he venido aquí a la Universidad de Costa Rica en constante oportunidad, en muchas ocasiones a dar clases. Hoy estoy en esta entrevista suya, hablando un poquito del entorno político. ¿Le parece que vayamos a un cambio comercial? Y ya regresamos. ¡Ajajajaja! Regresamos acá al Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y casualmente cerrábamos el bloque anterior con una tremenda carcajada. ¿Le han ofrecido alguna vez apoyar a algún candidato en procesos electorales, señor Barlón? En muchas ocasiones, en muchas ocasiones. Generalmente los candidatos llegan a buscar a figuras públicas para que se comprometan con ellos en las plazas públicas y demás, pero por el perfil del programa yo no puedo inclinarme, ni trabajar, ni hacer ningún trabajo externo, digamos, con algún político. Entonces siempre he dicho que no. ¿Y qué es lo más atrevido? ¿Le ha pasado? No, que me han dicho que anime plazas públicas, que me une el candidato en sus giras. Incluso también han ofrecido algunos puestos, algunos candidatos. ¿Lo han intentado? ¿Con plata, entonces? No, con plata no, pero sí con trabajo, digamos. Claro, obviamente, plata por un trabajo realizado. Sí, claro. Si en algún caso, obviamente, usted como un hombre de entretenimiento, cualquiera de esos políticos le podría decir, ven a mi casa y haga un show, eso sí lo podría hacer sin ningún problema. Sí, eso sí, no hay ningún problema. Ahora existe una gran controversia, y lo digo porque le recuerdo colegiado desde hace muchos años al Colegio de Periodistas. Sí. ¿Periodista con título o sin título? ¿Con título? ¿Periodista con título? Sí, sí, claro. A mucha honra. Bueno, lo que digo es cómo está en la mesa el debate. Sí, sí, claro. ¿Usted cree que verdaderamente los periodistas deben de tener título versus el no tenerlo? Tiene que ser titulado para que sea un poco más responsable nuestro ejercicio de la profesión. El micrófono ni las cámaras, a mi criterio, no se le puede dar a cualquier persona. Sería un asunto meramente irresponsable, tanto de los dueños de los canales, como de la misma persona que se crea periodista, y que vaya a hacer ahí comentarios que después vayan a comprometerlos. No le digo que colegiado, porque es consecuente estar colegiado a esa institución. Exactamente. Usted dice que el humor ha cambiado, la radio ha cambiado también. También, completamente, sí. Ha sido más profesional ahora que antes. Recuerde que ahora tenemos las herramientas tecnológicas de la mano, cosa que no se tenía hace muchos años. No me pudiera imaginar en este momento cómo sería una patada, teniendo todos los efectos de sonido. Usted tiene una persona especialista en redes sociales, haciéndole una labor que además tiene una gran trayectoria, ese joven. Exactamente. También en redes sociales que va de la mano justamente también con la producción del programa. Pero imagínate, si esas herramientas se hubieran estado hace muchos años, ¿cómo estaría actualmente la radio? Entonces, la radio ha avanzado muchísimo de la mano con la tecnología también. ¿No siente que ahora el micrófono se le abre a cualquiera, don Norval? De ahí justamente venía el comentario anterior. Me parece una irresponsabilidad de los dueños de canales, de los dueños de emisoras, y de las mismas personas que se atreven a hablar en medios, tener un programa sin ser titulado y decir un montón de estupideces. ¿Cómo se reinventa uno ante tanta oferta? Y lo digo directamente, un programa que claramente tiene una abierta competencia. Usted es sólido, tiene 18 años, pero en esto todos los días hay que reinventarse. ¿Cómo lo hace? Es una innovación constante de personajes, exactamente. Sin embargo, yo creo que tenemos una fortaleza nosotros, que es el talento innato de imitar. Entonces, cada cuatro años vienen personajes diferentes, ¿me entiendes? Vienen personajes diferentes, vienen políticos diferentes, entonces nosotros tenemos que estar en esa constante innovación de crear personajes, ya sean propios o imitados, y leer la realidad nacional. ¿Ha tenido alguna vez un lío legal? Porque, bueno, cuando uno hace humor, ¿puede entrar en un mecanismo de ofensa que resulte para esa persona algo que motive legalmente a proceder? No, hasta la fecha no. Nunca he tenido que, tal vez una, ¿qué? No, no, tal vez una rectificación de algún tema que yo haya dicho algún dato que no era correcto. Entonces, la fuente me manda el dato correcto y deciros nada más al otro día. ¿Con qué no se metería? Hay temas que yo no toco en el programa, que para mí son prohibidos de usar humor. Violaciones, asesinatos y accidentes de tránsito. ¿Narco? Narco también. No me genera humor eso. ¿Cuál es la plantilla dura en noticias que para usted se convierte en acervo de humor y entretenimiento? En Costa Rica, yo siempre he dicho, hay dos cosas que los costarricenses desayunamos, almorzamos y cenamos. Política y deporte. Ese es nuestro platillo fundamental y esos son los ingredientes para pelando el ojo para hacer humor. Tratando de hacerlo responsablemente. Ahora, usted es muy atrevido. Usted abre la posibilidad de las llamadas. Exactamente. Eso es un riesgo. Es un riesgo y hay que saber cómo causar una tontera que nos diga un oyente al aire. Y sin censurarlo, sin cortarlo de golpe. Y sin cortarlo de golpe. ¿Cómo funciona eso? Porque yo he vivido episodios en los que he visto cómo hay un artilugio para manejarlo, pero es complejo. Si es una llamada que está haciendo el oyente para ofender o para decir una palabrota, inmediatamente no tengo contemplación y lo corto. Pero yo no le puedo cortar a Marlon Mora si querés hacer algún tipo de comentario, aunque sea en contra de mi posición en ese momento, con el personaje que yo estoy haciéndolo. No puedo cortarte para no escuchar lo que vos vas a decir. O criticar al programa, inclusive, que hemos tenido un montón de comentarios también en redes sociales y al aire también, donde a veces nos critican. ¿Cuál es de los personajes suyos el que se ha podido sostener históricamente y que de algún modo siempre, siempre puede parecer como un platillo suculento? Bueno, desde que yo empecé a la fecha, hay un personaje que la gente me pide siempre. Que son, bueno, son dos. De don Oscar Ares, que fue aquí anteriormente. Sí. Que si la gente no me lo perdona ni en los shows. Y don Pepe Figueres, que lo hago desde que estaba en el colegio. Entonces, a mí me parece que es importante que usted me invita aquí, después de tantos años de estar en la vida política. Y ahora que se fue Mariano Figueres para arriba, que ahí lo recibí, a hablar con los costarricenses. Entonces, es un personaje que desde que estaba carajillo normal lo imita, y hasta la fecha también, y que la gente lo recuerda, carajo. De lujo, de lujo ese personaje. Sí, a la gente le gusta mucho. Y a mí me encanta hacerlo también, porque es una persona buena. Obviamente, don Pepe, todo un personaje en Costa Rica. ¿Y la experiencia con don Facundo Cabral? Ah, esa es otra persona. Es de los personajes que yo conocí personalmente, ¿verdad? Porque a veces se conocen por teléfono. ¿Quién más me ha llenado? Porque toda la vida todavía lo admiré. Y después, por su facilidad de palabra, y es un personaje que es muy importante. Regáleme una frase célebre de Facundo. Señoras y señores, muy buenas noches tengan ustedes y muy buenas tardes. Es que si la guitarra no me inspiro, me agarraste. Es que la guitarra es la parte mía, exactamente, boludo. Te matiza acá con una tumba. Claro, claro. Me dejaste en blanco. Bueno, un placer tenerlo, don Norval. Gracias por hacer entretenimiento y sobre todo por blindar ese entretenimiento. Y como periodista, muestra una señal muy convincente de cómo debemos actuar desde la ética. Gracias a usted por invitarme y a toda la gente de la Universidad de Costa Rica también en este canal. Buena nota. Estuvimos con la máquina de Norval Carbo casualmente empelando al ojo. Recuerden que está en Monumental en el 93.5 de 5 a 7 de lunes a viernes. Y también lo pueden ver por Canal 2 ahí en vivo. Así que están invitados a casualmente apreciar esa labor artística y fundamental. Un placer. Buenas noches. Chaito, nos vamos. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.